¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a preparar unos helados tipo Magnum totalmente caseros. Antes de empezar con la receta os cuento, por si no lo sabéis, que estaré haciendo cursos presenciales en varios lugares de España. Algunos de esos cursos ya están completos, pero os traigo una buena noticia. Y es que puedes reservar los cursos a través de mi web quierocupcakes.com abonando únicamente una parte del curso. Así que entra en mi web quierocupcakes.com, reserva tu plaza y asegúrate de que tú y yo pasemos un buen momento repostero preparando postres deliciosos. Y ahora sí, con respecto a la receta, te cuento que esta forma de preparar helados tipo Magnum totalmente casera te va a encantar. Desde ya te digo que no vas a necesitar ninguna máquina especial para hacer helados. Ya verás que con esta receta conseguirás un helado súper cremosito por dentro y muy crujiente por fuera. Así que si quieres saber cómo se hacen, pues quédate a ver el video porque la receta empieza ya. Para hacer el interior del helado necesitamos Nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa. Leche condensada y vainilla que puede ser en pasta, extracto o esencia. Empezamos poniendo la nata para montar bien fría en un bol. Y la batimos a velocidad media alta durante unos 2 minutos o hasta que esté un poco espumosa. Para que la nata monte, es importante que esté muy fría. De hecho, cuando yo utilizo nata para montar, me gusta dejarla en el frigorífico toda la noche. Y luego, antes de utilizarla, la pongo unos 10 minutos antes en el congelador. Así me aseguro que está perfecta para utilizar. Cuando la nata ya esté más o menos espumosa, añadimos la leche condensada mientras mezclamos con movimientos envolventes con la ayuda de una espátula. Te aconsejo utilizar la leche condensada fría para no subir la temperatura de la nata. Añadimos también la vainilla y yo la estoy utilizando en pasta porque me encanta su sabor. Otra de las cosas que me encanta de utilizar la vainilla en pasta, aparte de su sabor, es que deja unas semillitas preciosas en la mezcla. Mezclamos un poquito con la espátula, rascando bien la base y las paredes del bol. Así nos aseguramos de que todo quede bien integrado. A continuación, batimos un poquito más a velocidad media hasta que la nata tome un poco más de consistencia. Tampoco queremos montar la nata por completo. Simplemente queremos introducir un poquito más de aire para que nuestro helado quede cremoso y a la vez ligero. Ahora sí tenemos nuestra mezcla perfecta. Este es el molde que voy a utilizar para hacer los helados tipo Magnum. Tiene 4 cavidades de 90 mililitros de capacidad cada una. Y miren, la parte inferior tiene una ranura para insertar el palito. Si te gusta este tipo de moldes, te dejo el enlace en la cajita de información de este video. Una vez tengas la mezcla lista, te aconsejo ponerla en un bol o en una jarra con pico para que sea mucho más fácil ponerla en el molde. Hecho esto, rellenamos todas las cavidades hasta casi llegar al borde. Insertamos todos los palitos. Y terminamos de rellenar poniendo un poquito más de la mezcla para que ahora sí lleguemos hasta el borde del molde. Si no tienes a mano unos moldes como estos, pero igualmente quieres hacer este helado, lo puedes congelar en un bol y servirlo con una cuchara como si fuera un helado de tarrina. O si no, también los puedes congelar en vasitos desechables. Cuando tengas los moldes llenos, tápalos con papel film. Y llévalos al congelador un mínimo de 8 horas o hasta el día siguiente para que estén completamente congelados. Para hacer la cobertura vamos a utilizar chocolate negro y aceite de coco. Vierte el aceite de coco sobre el chocolate. En mi caso el aceite de coco está líquido porque en esta época del año hace calor. Pero si en tu ciudad hace un poco de frío, es normal que el aceite de coco esté sólido. Calienta el chocolate en el microondas o a baño maría hasta que esté completamente derretido. Una vez se haya fundido por completo, verás que quedará muy líquido. Esto es gracias al aceite de coco y esto es perfecto para bañar nuestros helados. Pero antes de utilizar este chocolate, lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente para que enfríe. Ya que si lo utilizamos caliente, vamos a derretir nuestro helado y no queremos eso. Una vez el chocolate haya enfriado, lo ponemos en un vaso alto. Es muy importante poner el chocolate dentro de un vaso alto porque así será muchísimo más fácil bañar los helados. Desmoldamos los helados. Y lo introducimos en esta irresistible cobertura de chocolate. Como te conté antes, yo estoy utilizando chocolate negro para hacer esta cobertura. Pero también se puede utilizar chocolate con leche. Cuando lo saques, déjalo escurrir un poquito para retirar el exceso. Si quieres, también puedes hacer una versión de magnum almendrado. Para ello, introduce el helado en el chocolate igual que antes y escurre el exceso. Inmediatamente después, cúbrelo con almendra en trocitos antes de que solidifique el chocolate. Este paso debe ser muy rápido porque ya verás que el chocolate solidifica enseguida. Cuando hayas solidificado, mete el helado nuevamente en la cobertura de chocolate y escurre el exceso. Cuando termines de bañar cada helado, déjalo reposar en papel de horno mientras sigues bañando el resto. Para que no te pille por sorpresa, te cuento que te va a sobrar cobertura de chocolate. Pero es necesario hacer un poco más de la cantidad que necesitamos para poder bañar bien nuestros helados tipo magnum. Lo bueno es que puedes guardar esta cobertura para utilizarla más adelante, ya sea en helados o en otras elaboraciones. Una vez tengas los helados listos, llévalos al congelador y consérvalos allí hasta disfrutarlos. Mira, aquí te enseño los dos tipos de magnum que hemos hecho. Así es como queda el helado tipo magnum tradicional. Gracias a que el chocolate estaba muy fluido, nuestra cobertura quedó perfectamente lisa. Y así es como luce esta irresistible versión de magnum almendrado. Y ya estamos aquí en mi momento favorito de la receta porque me toca probar estas delicias. Bueno, elegiré uno. Así que voy a hincar el diente a esta delicia almendrada de aquí. Vamos allá porque ya no me aguanto más. ¡Está buenísimo! ¡Qué maravilla! ¿Cómo puede estar tan cremoso, tan rico, tan refrescante? Ya habéis visto que es súper facilito de hacer. Estoy aquí gozándolo, ¿eh? ¡Qué delicia de helado, chicos! De verdad, estaba buenísimo. Aparte de lo crujiente del chocolate con la almendra crocante. Estaba tremendo, tremendo, tremendo. Estaba riquísimo. Me ha encantado hacerlos. No tiene pérdida. Ya habéis visto que son re fáciles y muy, muy ricos. Si te ha gustado el video, no olvides darme un súper like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nosotros ya nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto, Cupcakers! ¡Suscríbete al canal!